En el año 2022, el gobierno le donó a Nave 98.570.517 pesos como parte del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. Número 2. Crin Chile. ¿En qué consiste? Es una asociación gremial de creadores chilenos de música infantil que promueve valores como la diversidad, la inclusión y el multiculturalismo. Uno de sus proyectos es Wipes Club, una banda de trap y reggaetón consciente interpretada por marionetas. Pero no se confunda, esto no es 31 Minutos, Mazapán o Cachoeos. Esos grandes hits son cosas del pasado. Wipes Club apuesta por música más innovadora con temas del interés de cualquier niño como el feminismo. A fines del año pasado, el gobierno, a través de la Subsecretaría de Cultura, realizó tres transferencias a Crin Chile. El 23 de diciembre le donó 170 millones, el 27 de diciembre 38 millones y el 30 de diciembre más de 89 millones, es decir, casi 300 millones de pesos en un solo mes. Número 3. Colectivo Chasqui. KES es un centro de experimentación e investigación artística transdisciplinar colectiva, o eso dice en su página web. Realizan obras de teatro, talleres, charlas, cuentacuentos y apoyan producciones musicales como por ejemplo Pórtate Mal, una canción interpretada por el grupo de rock electropoético experimental Los Sagrados. Deléitese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!